Atención, porque hubo en las últimas horas otro episodio en la línea 161, esto fue en la zona de Ciudadela, la línea 161 une Plaza Italia en Palermo con Ciudadela. Estamos hablando del oeste en general, ¿no? Sí, bueno, esta línea en Capital Federal utiliza el corredor del metrobús de Avenida Juan B. Justo. Bueno, un asalto en donde los delincuentes muy agresivos golpearon a un pasajero, al que estamos viendo, y le provocaron esta lesión en su cabeza. Esa línea 161, este episodio que ocurrió en República Árabe Siria y Besares en Ciudadela y que pone en alerta a los choferes. Todavía no hubo un anuncio concreto de suspensión de servicio ni nada por el estilo respecto de la línea 161. Pero insistimos, los choferes, ante lo que sucedió con el chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, que perdió la vida en un asalto, ya no se callan más. Ante el episodio, aunque sea mínimo, como puede ser el del ataque a Pedrada, ya no naturalizan más estas situaciones y las dan a conocer de esta manera. Y está muy bien, no hay por qué aceptarlas. No hay por qué aceptarlas. Con lo cual, repitamos, la información es más importante. Si vos estás viendo el programa y estás a punto de salir de tu casa, tenés que saber que hay paro. En realidad es un lockout patronal, pero no hay servicios de los colectivos que forman parte de la empresa Metrópol. Nunca sé dónde poner el tilde correctamente. Metrópol, entonces. En algún momento era la nueva Metrópol. Claro, exactamente. Entonces, allí no funcionan, no hay servicio de colectivos. 23 líneas de colectivos destacamos. 194 y 195. Esta última es la que une Retiro con La Plata y viceversa. Lo que sobrecarga el Tren Roca. Ahora, atentos con esto, porque hay muchos usuarios que viajan a través de autopista, porque es sumamente rápido, desde La Plata hasta la Capital Federal, y que ahora se ven impedidos de hacerlo por esta medida que continúa este lockout patronal. Y a de esos...